Bajo Plástico, un programa de agricultura. Buenos días y bienvenidos una semana más a una nueva edición de Bajo Plástico, aquí en la sintonía de Agroradio y, cómo no, también en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Esta semana, puente, pues las empresas están de puente, pero aquí el equipo de Bajo Plástico no está de puente y hoy está el equipo de Bajo Plástico, dado que las empresas, pues, bueno, las empresas de todo el mundo están disfrutando de ese merecido descanso, lo cual nosotros parece ser que no lo tenemos ganado. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, al pie del cañón. Paco Fernández, buenos días. Hola, muy buenos días. Fran Arco, buenos días. Buenos días. José Miguel Serrano, buenos días. Muy buenos días a todos. Y bueno, buenos días, Gabriel Barranco. Buenos días a todos. Después de esas vacaciones que ha tenido usted. Sí, sí, no me puedo quejar. Como le preguntaron al cubano, ¿qué, cómo va por allí? No me puedo quejar, entonces va a vivir. No, 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 que no me puedo quejar. Como te quejes, como te quejes ya sabes lo que hay. El hombre era honesto, lo decía, claro. Bueno, vámonos a publicidad y volvemos nada, en dos minutos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya estamos de vuelta después de esta publicidad. Señores, pues vaya campaña que llevamos movida Bueno, la pizarra no está mal del todo Pero todo tiene sus matizaciones, ¿no? Es decir, la pizarra para haber sido noviembre Si fuese una campaña normal, pues estaría bien Pero con toda la subida de insumos y todo lo que se nos avecina Pues más bien escasilla, ¿no, Paco? Sí, exactamente La pizarra, digamos que es una pizarra normal Como la de siempre Siempre sabiendo que el comercio está hecho unos zorros En esta agricultura nuestra Pero es verdad que el frío Que no es un frío muy excesivo Pero sí es un frío que por las noches nos quedamos a 7, 8 grados Y ha venido antes que otros años Y eso ha regulado mucho la producción Y gracias a eso, pues hay unos precios Digamos, yo diría que en el pimiento todavía está escasillo En algunos, el verde y el rojo sobre todo Pero, por ejemplo, hemos visto de momento Que el frío se ha notado mucho en Berejena, Calabacín Ahí sí se ha notado rápidamente y ahí hay una subida Que ahora sí tiene unos precios decentes, ¿no? Pero que, que bueno, Antonio, pues Como tú has dicho, si Si no hubiera sido la subida de insumos que ha habido Que no ha asfixiado y no ha abogado Diríamos que, bueno, pues unos años más Pero evidentemente ya con esa subida que ha habido Ya, bueno, estamos en una situación complicada Diría yo Paco, has dicho que Bueno, está hablando de las liquidaciones y tal Que el pimiento, en algunas cosas Está barrabote En fin, pues De atrás ha habido un comentario En la comarca de que Algunas empresas del Palermo no lo han liquidado Como se debiera, ¿no? No, el pimiento lo que pasa, Antonio Es que el pimiento Ya cuando hablamos de agricultura En nuestra provincia El pimiento es el Ya tenemos que decir Si el pimiento va mal Ya la agricultura O sea, va mal Una parte muy importante, ¿no? Por lo tanto Hasta que el pimiento no vaya bien Que yo tengo Si no hay No se tuerce mucho la cosa Y puesto que Lo que es el corte va a ir No va a haber aglomeraciones Yo creo de De corte Yo creo que va a ir Muy parejo Puede que Que el pimiento este año Tenga unos precios Que sea decente Pero ahora mismo todavía no Todavía Y bueno, si se oye por ahí Que ha habido liquidaciones Pues La verdad es que se está oyendo Unos precios muy bajos Y sobre todo En pimientos Que teóricamente Siempre Son especialidades Que tienen que ir siempre A un precio Mayor Pero bueno Se ve que Ahí sí La verdad no es que hubo Ahí en octubre Hubo una Hubo un corte Vamos Estaban todas las empresas Colasar de productos Y ahí evidentemente Pues si no tienen salida No No tienen salida Pues se venda como A resulta ¿No? Y a resulta Pues resulta mal El resultado no es el mejor ¿No? Exactamente Pero que Que bueno Que Es verdad que Que lo que nos ahoga este año Lo que debemos de pedir Es que Se controle Los insumos Y que realmente Porque Yo recuerdo En un programa Que vine hace ya Que parece que hace Hace dos meses casi Dije que Es que comprar el potásico A euro Que lo comprábamos A 0,80 En el verano Pero es que el potásico A euro ya Ya está Ya euro 40 Y es que eso es Es una salvajada Y bueno El potásico La energía Los otros Los otros El plástico O sea que Realmente Se ha subido Como hemos dicho Además los compañeros El programa pasado Lo dijeron Sobre un euro más Y ya un euro más Ya no ahoga Ya tenemos que vender muy bien Para poder salir para adelante Paco Ha hablado de De la venta Resulta La semana pasada Se aprobó definitivamente La reforma De De la ley De la cadena Alimentaria Bueno Y Me hizo gracia Porque En un medio De comunicación nacional Se dijo Que Esta ley Prohibía Tajantemente La venta Resulta Y la venta A pérdida ¿Vosotros creéis Que eso Esta ley Va a poner Freno A la venta A resulta Y evidentemente La venta Por debajo de costes? Para eso Antonio Para eso Se creó La ley Se creó Para que Se vendiera Por encima De los costes De producción Por lo tanto Si no se ha conseguido Es porque No se ha aplicado La ley Bueno La ley No se ha aprobado Hasta la semana pasada Primero Tendremos que saber Cuáles son Los costes De producción Bueno Se dijo Que se iba a crear Una comisión Pero claro Es que los costes ¿Para qué sirve La ley Si todavía No se han definido Los costes medios De producción? Porque no se pueden decir Los costes Habrá que decir Los costes medios Porque uno tendrá Unos costes más altos Depende de la época Del año que produzcan Otro tendrá Unos costes más bajos También dependerá Cómo se valora Habrá que hacer Un seguimiento O sea Lo que quiere decir Que es de difícil De aplicación No, no, no Pero los costes Hay que desarrollar eso Hay que desarrollarlos Hay que desarrollarlos También habrá Que desarrollar también Que habrá que tener Un referente Del precio de los insumos Para ver cuál es El coste real O sea Yo no sé Cómo se puede aprobar Una ley Sin que se aplique Una Se prepare La comisión técnica Primero Efectivamente Que regule los precios Porque dice Se aprueba no vender Debajo de costes Pero vamos A fijar primero Se aprueba no vender Debajo de costes Y el coste actual De producto de invernadero Producción Noviembre Octubre Febrero Tanto Marzo Hace adelante Que puede ser Un poco La campaña De Murcia Tanto Habrá que fijar Esos costes Yo te digo Nosotros aquí En tres días Traemos Los costes Que tenemos En tres días Te digo yo a ti Los costes Que tenemos Nosotros Pero por qué Yo la pregunta Mía es la siguiente ¿Por qué se crea Una ley Y no va La ley Pareja Con todo Lo que tiene Que hay Eso es lo que Estoy diciendo Yo Que si los costes Los acabemos Nosotros En tres días Como un ministerio Que ha tardado Dos años En la zona ley No salve No salve Los costes ¿Será porque No hay mucha voluntad? Porque ha sido Todo de cara A la galería Gabriel le ha puesto Un nombre No pues es que eso Si tú ahora dices Yo voy a vender Pepino A diez céntimos No pues que a mí Me cuesta producir Los nueve Ahora tú Por ejemplo Yo que te digo Yo no sé Un agricultor Que vende Que tenga picante Y hay algunos agricultores Que tienen sus propios Canales de comercialización En Valerma Yo conozco a alguno Y Que se dedica precisamente A eso Imagínate Que tiene un excedente Y lo manda A Mercamadri Y allí tiene picante De Marroco Pero de Mercamadri Dice Oye Tu costes de producción Será X Pero Los tiros O Los vendes Como veinte céntimos Más caros Que los de Marroco O como los de Marroco Ahora ¿Para qué sirve Fijar el coste De producción de eso? No Lo que está claro Es que mientras que Nos está entrando El producto de abajo No podemos Compatir con él Porque Volvemos a lo que ha dicho Gabriel Tú llegas a Mercamadri Y al final El que llega Quiere el pimiento Y yo Que me pese Yo creo que ya No se está mirando Tanto el origen Lo de abajo Va a seguir entrando Entonces ¿De qué te vale Tener ahora Una ley Con un precio mínimo? Pues cuando tú Llegas allí La situación sea La que está comenzando Gabriel Si es lo de la ley Estamos todos de acuerdo Es que yo Es que yo Más que Por una ley De precio mínimo Habría hecho Una ley De dumping No una ley De precio mínimo Una ley De dumping Para que no sepa Lo que Algunos Estén escuchando No seca Lo que es el dumping Es que precisamente Esos países Productores No puedan vender Por debajo De los costes De producción Nuestro De ellos Que muchas veces Están subvencionados O tienen lo que sea Pero al final Hay veces Tú ves los precios Por ejemplo Yo estoy este verano En Mercamadrid Y este he visto En el mes de mayo Y he visto Como lo he dicho Los picantes Porque los vi El precio que tienen Los picantes de Marruecos Digo esto es imposible Esto es imposible Porque la mano de obra También sube allí Los insumos El coste La amortización De la instalación Invernadero Transporte He visto sandías De Marruecos En el mes de mayo En el mes de mayo 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 Creo que fue En el mes de mayo Al final de mayo De A 30 céntimos Puesto en Mercamadrid Sandías de Marruecos Que vienen en voz Entonces Me explicas Como Si de pronto Nada más Ya tienen 15 céntimos Y de caja Tienen 6 Eso es dumping Eso es dumping Porque no sale Ni para pagar Los costes Está prohibido El dumping Además Hay gobiernos Que sancionan Al exportador Que hagan dumping Y le ponen una multa Para que usted No haga dumping Cuando entre en mi país Porque está compitiendo De lealmente Y eso sí sabemos Cuáles son los costes Pero Gabriel Es decir Si no se controla La entrada Esos cupos existentes ¿Tú crees que van a controlar El tema del dumping? Hombre Tú tienes Tú te metes En la página web De Mercamadrid Y tienes los precios Estadísticos Por origen De toda la semana Y días Sí, sí Pero si a fecha de hoy No es nada ilegal Por eso estoy diciendo El dumping Existe legalmente Como ley Ahora Hay que ponerla en marcha En vez de pelearnos Ahora Por fijar Un precio mínimo Que ese no se venda Vamos a sancionar A los que no hagan Durante Ya, pero bueno De todas formas Tenemos que decir una cosa Cuando se hace Lo de la ley De la cadena alimentaria Viene Viene Todo porque Hay unas protestas Importantes Donde Se presiona Desde el sector Porque la situación Es complica Entonces Yo lo que digo ¿Por qué no se ha desarrollado Esa ley Que hace ya Dos años Ya o tres años Ya Bueno, pues está dando vueltas Había que hacer una reforma Y tal Que es lo que se ha aprobado La semana pasada Ya, pero bueno ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? ¿Hasta que ya estemos asfixiados Cuando se va a aplicar la ley? No sé Mientras que voy Vengo Vida tengo, ¿no? Si dice Pues ya está Yo el martes Estaba escuchando En una emisora de radio Ajá Pues el presidente De la asociación De ganaderos De Cantabria Quejándose De que están vendiendo La leche Por debajo del coste También Y bueno Pero al final Pero claro El coste Que ha establecido El ministerio Que ahora mismo Parece que lo establecían En 36 céntimos El litro de leche Si dijo que estaba A 30 céntimos Lo estaban vendiendo A 30 céntimos Pero entonces ¿Cómo hacemos eso? Y ahora estamos diciendo Que si no Viene leche De otros países de Europa Es que en otros países De Europa Soto un pin también, ¿no? Porque no pueden producir Más barato que Nada más que el transporte Ya se los jode Digo yo No sé De todas formas Estuvimos en el tema En la otra parte Negativa De Que es Los insumos Estuvimos aquí Hace una semana Un Un destacado Presidente De una cooperativa De consumo No, no, no De un periodista Destacadísimo Que dijo aquí Que dijo aquí Que para El mes de marzo Los insumos Estaban ya todos En los precios Que estaban antes Eso lo dijo aquí O sea Que se quedó dicho Paco Eso que dijo Rafael Losilla Pues se dice mucho Desde las administraciones Y tal Vamos a ver lo que pasa En marzo Yo tengo serio Nosotros José Miguel Y yo Hace ya tiempo Que bajamos A la máquina De riego Dos o tres puntos De conductividad Porque Y seguiremos bajando Y porque Empezamos a un punto Y ya vamos Por cinco o seis puntos O sea Ya aquí El técnico No va a regañar El técnico No va a regañar Si a lo mejor Yo he bajado más Que vosotros Pero Le estamos dando Un tiempecillo Porque es que Mucho pre-riego Es que Mucho pre-riego Es que duele Duele A las alturas Que estamos ahora Prácticamente Dicen no es problema Pero cuando pongamos Una primavera En el mes de febrero Claro Por eso Los precios del abono No se van a regular En marzo Se van a regular en mayo Que está todo ardiendo Eso es lo que yo quería Yo tengo una finca De lala De lala De perlitas José Miguel Y cuando da 21 o 22 riesgos Eso duele Duele Tú no sabes Lo que duele eso Cuando vas A los dos o tres días Y ves los tanques vacíos Otra vez Cada dos o tres días Eso pues Paco Aguacha los tanques No lo que pasa Eso también No te creas Antonio Que esa bajada De consumo Que está habiendo También se puede trasladar A los productores De O sea De Las fábricas Que traen El potásico Y todo porque Están viendo O sea Están haciendo Más facturas Pero están vendiendo Muchísimo menos Materia ¿Sabes? Pero si realmente Venden menos Porque tienen menos Y por eso Por eso Por eso ha subido Y de hecho Hay fábricas Eso es como Eso es como Cuando tú vendes Berenjenas En febrero A dos euros Cuando coges 50 gramos Y tú te echas Tu número Madre mía Si yo vendiera Estos precios Lo que cogían El mes de julio Pues claro Ellos ahora estarán diciendo Si yo vendiera Uno cuarenta Pues no Pero tú crees Frank Que de verdad Hay menos Seguro Que hay menos Pero vamos a ver Si los almacenes piden Y no les sirven Será porque hay menos Pero yo por ejemplo Ayer de mañana Hablé con un almacén Y me dijeron Yo creo que no va a faltar Se habló Se habló Pero yo tengo ya Materia ahí O sea que No sé Aquí también nos tenemos Que creer Todo lo que nos dicen Yo no digo que vaya a faltar Pero si te van racionando Pues al final Precio sube Vamos a ver Señores Hay un dicho que dice Que a río revuelto Ganancia de pescadores ¿No? Es decir Aquí hay un Todo viene derivado De esa crisis De la energía ¿No? Que todo te lo encarece Y oye Y todo el mundo Se sube al carro Pero vamos Primero tenemos que El potásico no viene de China No, no, no Que sí Que los puertos de China Están carísimos Que hace un año Valía un porte Un contenedor 1500 euros Que hace un mes Valía 10.000 Que ahora vale 15.000 Pero Cuando pase la campaña Navidad Yo creo que eso Eso va a empezar A regularizar Luego también tienes que Y yo no estoy intentando Justificar nada ¿No? Pero también Los que fabrican potasio También le han subido La luna a mi hija Pero Pero Entonces ¿Qué le decimos A los que Ahora mismo Ven que a 1.40 Puede ser Barato O puede ser caro ¿Qué le decimos? Que siga o que pare Con que compre Lo que no compre Yo iría ardía Eso es lo que Comprar lo que vaya Lo que vaya haciendo No, si ardía va Sí o sí Porque no hay más Ardía va Porque Yo iría ardía ¿Qué quieres que te diga? Ardía va Porque no hay más Pero Claro, evidentemente Si te están diciendo Por otro lado Por ejemplo Si mantienes Que es que se va a acabar No, no, yo no he dicho Que se va a acabar He dicho que ha subido Porque venía menos Y que agricultores Que compraban el abono Por saco Pues tienen tres paredes Cortijo Entonces Todas esas ventas Que se han adelantado Pues es lo que ha hecho Un poco Ese Y almazones Que cuando empezaron A ver Pues compraron En vez de comprar Dos trailers Compraron un site Y al final El vecino hizo lo mismo Y al final Pues lo del papel higiénico Dejan la fábrica La dejan sin asistencia Y la fábrica Dicen pues ya está Pues vamos A producir Lo que sí está claro Es que Por ejemplo Podemos ver ahora Que antes no parecía Que somos muy vulnerables O sea Cualquier cosa Nos afecta O sea Que dice Que va a faltar potasio Que posiblemente sea verdad Ya estamos aquí Ya nos cuesta un bastón Que dice el otro Que tal Ya Que hay huelga De transportistas Ya O sea Vamos a ver Somos Somos muy vulnerables Este sector Cada vez más vulnerables Es que el primer El primer elabón Es lo que tiene Lo tiene en todos los sectores Mira Cuántos están subiendo Por ejemplo Los coches de segunda mano Porque no hay coches nuevos Para comprar Así es Así es O sea Lo tiene Un comentario Y una pregunta En relación A lo que acaba de decir Paco Es decir Todo el mundo dice Oye Que no hay Y todo el mundo se pone nervioso Y se pone caro Y ahora la pregunta es Si los productores De alimentos saludables Es decir Los agricultores Dijesen Oye Que no produzco tomate Que no produzco pimiento ¿Qué es lo que pasaría? Pues no pasa nada Porque eso nunca va a llegar Porque al final Fabricante de potásico Tienes tres Y esos tres Pues se llevan bien Y ya está José Miguel Que de otro sitio Así de claro ¿O no? Hombre Yo la última vez Creo que lo comenté aquí De que cuando Y me fui al año Dos mil Dos mil cinco Con dos mil seis Cuando la Aquella crisis sanitaria Que tuvimos Con Isofenfo Y Debido A lo mal Que estábamos haciendo Las cosas Los años anteriores Pues Las cadenas De supermercados alemanas Promovieron Que se cultiva Ese pimiento En Israel Porque no Cumplíamos Los requisitos Que ellos nos exigían Vamos a tener un poquito De menos Bueno Los que son más viejos Nos acordamos de eso ¿Qué pasó? Que en cuanto En cuanto Nos pusimos en línea Volvieron las cadenas A comprarnos A nosotros ¿Por qué? Pues muy sencillo Porque nos bajamos Los pantalones No es muy fácil Y los israelitas Les cuesta más trabajo Bajárselo Claro Que la gran distribución No tiene problema A que tú no lo producen No pasa nada Ya me busco yo La habichuela ¿O no es así Gabriel? Totalmente Porque tiene la gran distribución Alemania Que prefiere comprar Hay ciertas cadenas Como por ejemplo En el caso De Lidl Que es la mayor cadena Supermercada de Europa Que prefiere comprar En Almería Antes que en Holanda ¿Por qué? Porque en Holanda Le exigen un precio Y en España Le dicen Bueno Me vas cargando Y el viernes Ya te digo El precio Que te voy a poner Lo que me Lo que me estás cargando Esta semana ¿Cuándo se va a poner Las pilas El sector Gabriel? Tal conforme está ahora A lo mejor Para el siglo que viene Bueno Se habla Hay rumores De Empresas que se van a incorporar A otras Más grandes Eso siempre es positivo Eso siempre es positivo Al final Pero También pasó en Holanda Los que sabemos Más viejos del lugar También sabemos Qué pasó en Holanda Con el greenery Que fue comprando Empresas Y empresas Y empresas Y todos esos comerciales Que había en esas empresas Cuando compró el greenery Y se hizo con el control O el gran control De la comercialización Del producto holandés Empezó a despedir comerciales Porque les aburraban comerciales Y esos comerciales Empezaron a montarse En su empresa Por su cuenta ¿Se puede dar el caso aquí? Gabriel Vamos a ver Tenemos La infinidad De pequeñas Empresas Que tenemos actualmente Si lo comparamos Con hace 15 años Es bestial También es cierto Desde Lo que estamos viendo Es que El tamaño Bueno Es una cosa Que se lleva produciendo Ya Bastante tiempo El tamaño Medio Del agricultor Está creciendo Con lo cual Cuando un agricultor Coge un tamaño Considerable Dice Bueno Yo tengo Por decir una cifra 20 hectáreas ¿No? Yo tengo 20 hectáreas Facturo Millón y medio de euros Dos millones de euros Pues dos millones de euros El 8% Son 160.000 euros Y empieza a echar La gente A echar números Por aquí Números por allí Pues voy a empezar A ver si puedo empezar A vender algo Por mi cuenta Que me ahorro dinero Y al final Todo el mundo Tiene derecho A buscarse la vida Ajá Que eso al final Pueda pasar factura A que haya una unión Y sepamos Por donde van Y que Unión Por absorción Nunca nos Vayamos a plantear Que en Almería Se pueda hacer Otro tipo de uniones Que eso Eso es imposible ¿Cómo unión por absorción? Que eso hay que decir Nunca Que el pez grande Se come el pez chico Está claro Porque Porque ponerse de acuerdo Pues Bueno pero en el caso Yo ya en mi entero La etapa Lo intenté Y fue imposible Pero en el caso De Única En una cooperativa De segundo grado Por lo consiguiente Es decir Los socios ahí Son empresas Que Cada una Sigue teniendo Su identidad Solamente que Unifican criterios comerciales Vamos a decirlo así Se comercializa Desde un departamento Único Única Único ¿No? Efectivamente Donde Y donde se programan Como En la mayoría de cooperativas Por las producciones ¿No? Digamos Es una federación De cooperativas ¿No? Por decir Digamos que así Digamos Yo No veo mal Ese sistema Gabriel Caso hipotético Digamos que En Única En este caso Se incorpora Una empresa Grande Se puede decir ¿Eso haría Un efecto dominó Que Es decir Las otras grandes Intentarían Llegar a acuerdos comerciales? No Yo no entiendo Que pueda suceder eso Yo veo todo lo contrario Y yo veo que A lo mejor Hay gerentes En otras empresas Que ganan mucho dinero Y que ven que Se le puede mover La silla Sí, pero El egocentrismo Que también es las empresas Que yo quiero ser La más grande Y que sea la más potente Cuando una ya crezca De una forma Diferencial Pero para Yo quiero ser No No me vale Yo tengo un plan Bueno, también estaríamos Hablando de eso Para ser la más grande Y no es para ser La más grande Si yo tengo un plan estratégico Para ir creciendo todos los años Tal, tal, tal Yo estuve leyendo un libro De por ejemplo Como en el año 70 y tanto General Motors Se quiso cargar a Toyota Hice un plan estratégico Para cargarse a Toyota Mira donde está General Motors Y mira donde está Toyota Mal plan No, pero tú no puedes Hacer un plan para cargarte a nadie Porque no sabes El otro va a decir Mira, mientras se está haciendo Todos los Su esfuerzo En liquidarme a mí Yo me voy por esta vereda No, hay otra cosa También Igual Esa empresa No encaja Con todas las empresas O sea A lo mejor La empresa que se puede incorporar A esa empresa Que ha dicho Antonio Pues no No reúne las condiciones Porque Lo que produce esa empresa Lo produce en otras Pero vamos a ver Si hemos visto Hemos visto Fusiones De cooperativas En Escandinavia De distintos países Para optimizar costes Para ser más productivos Para llegar más lejos Eso lo hemos visto En Escandinavia Fusiones Fusiones Cooperativas Danesas Suecas Y Noruegas Todas juntas Zoom De Cooperativas De lácteos ¿No? Ganaderas Hemos visto Como se fusionan Los bancos Porque ya no ganaban dinero La banca La banca Está pasando Una racha mala Entonces Nos estamos asustando Porque aquí somos Una gota insignificante En un desierto Me refiero En tamaño De la empresa Y no nos miremos El ombligo Y no pensamos Que tenemos Un pedazo De empresa Si nos ponemos A comparar El tamaño De la empresa Del sector Agroganadero De España Pues son Infinitamente Más pequeñas Que las que De otros países Europeos Nos falta Yo opuesto Por eso Porque al final El volumen El tamaño Te hace Poder aplicar Economía De escala Poder Ser más Competitivo Esa es mi Mi opinión Mi percepción Ahora Que no le pase Como alguna Empresa Como alguna Empresa De Almería Que ha creído Crecer mucho Crecer mucho Y no ha adaptado Su crecimiento De producción Con arreglo A su Crecimiento Comercial Y ahora viene Y se le ve El plumero Porque comercialmente Bueno Los agricultores De esa cooperativa Están descontentos O hay un descontento Generalizado Porque las ventas No son positivas Además Que no ha cambiado Nada en esa cooperativa Que lo único Que ha cambiado Es que no son capaces De comercializar La producción Que tienen Porque no se han Preocupado Desde mi punto De vista De crecer En el departamento Comercial Llamar una empresa La más grande De la provincia Efectivamente ¿Qué es lo que pasa? Pues que En nuestra Mentalidad De Almería Tenemos el concepto De que el comercial Tiene que buscar Nuevos clientes Perdonad Comercial No tiene Tiempo De buscar Nuevos clientes Porque el día a día Se lo comen Se lo meriendan Y para buscar Nuevos clientes Hay que crear Un departamento Específico En las empresas Que se dedique A captación De clientes Hubo ahí Un tiempo Que los fondos De inversión También se vieron Ahí Que parecía Que era también Otra Otra fuente De que se podría Y parece Que uno Que vino No parece Que Que vaya Que sea Una panacea No lo sé Pero una panacea No se ve Este fondo Han venido varios fondos De inversión Uno Están creciendo En tamaño Porque en Nijas El uno Que ha comprado Una empresa De producción agrícola Está creciendo Hay otro Que el que compró Walling Que también Está creciendo Y hay otros Que no Que no Le están saliendo Las cosas Bien Pero claro Este fondo Este último Del que estamos Hablando Pues yo Que hablo Con gente Que tiene Relación Con fondos Que sé Más o menos Cómo funcionan Los fondos De inversión Y hablo Con gente De fondos De inversión O que Hacen Compras Que gestionan Compras Ventas Para fondos De inversión Pues a la conclusión Que llegamos Es que Este fondo Actúa de manera Totalmente distinta Como actúan En el resto De los fondos Porque Lo primero Que hace un fondo Antes Antes De sentarse A negociar El precio Es Decir Quien es En la reunión Que tiene que tener Cuando va a comprar Una empresa Lo primero Que dice Dice O no lo dice De esa manera Pero es Quien es el que Va a manejar La pasta Que yo voy a poner Aquí Y me tiene Que gustar Y me tiene Que convencer Pero si tu llegas Y a los tres meses Te cargas Al que Tiene que gestionar Tu pasta A los Pues No estás Funcionando Como el resto De fondos De inversión Que han invertido En Almería Quiero Quiero Matizar Lo que acaba De decir Gabriel Arranco Porque esta semana Precisamente Yo he tomado Un café Con una persona Que estuvo Durante un tiempo En el consejo De esa empresa Exactamente Y No se puede No procede Y al final Se fue Porque Simplemente Llanamente Lo que acaba De decir Gabriel Es decir Vale El fondo Sabe de grandes números Pero hay que estar A pie de calle Con los agricultores Quien es el que trata Con los agricultores Y Quien maneja La empresa Es decir El fondo de inversión Llegó ahí Como elefante Por cacharrería Si quitó gente Válida O no válida No iba a entrar Allá Si era más válida Además Esta gente Viene de cerrar Este fondo Viene de cerrar Otra grande empresa A nivel nacional Si Vamos Que sabe de cerrar Saber Si Si Este verano Cuando estuve En los Pirineos Fíjate En la casualidad de la vida En un albergue De montañeros Allí conocí A un asesor De una entidad bancaria A un asesor Que trabajaba En el departamento De inversión En fondo En fondo Financiación Perdón Financiación De fondo de inversión Me quedé muerto Cuando allí perdí Me cuenta el tío Los detalles De este fondo de inversión Y de esta inversión Que se hizo aquí Me dijo que su entidad bancaria No quiso financiar La compra Yo me quedé muerto Hay que decir Que Del fondo de inversión Que estamos hablando Vino a aterrizar En una de las empresas Más saneadas Del poniente Y una grandísima empresa Con sucursal En el campo De Nijas También Otra empresa importante O sea que Lo tenía todo Para dar un cambio Aquí Y sin embargo Pues lamentablemente Se ha diluido Con un azucarillo No sé cómo Todavía está trabajando ahí Pero bueno No sé cómo Al final Pero la impresión Que da Es de que no Ha sido una panacea Para nada No, que ellos vienen A recoger beneficios Rápidos Y estas cosas No son tan rápidas ¿No, Gabriel? Vamos Ellos vienen a dar Normalmente El sector agro Es muy atractivo Para los fondos De inversión Por una sencilla razón Que es lo que ellos Evalúan Es que hay un gran Índice de mejora Entonces Toda la mejora O gran parte De la mejora Va Son beneficios ¿Por qué? Porque Estamos en la misma Nos queda Muchísimo recorrido Por hacer Entonces Es muy atractivo De hecho Tiene fondos De inversión Que están Triunfando Con compras De empresas Otofrutícolas Como el caso Por ejemplo De Miura Que compró Empresas de cítricos Que cuando se ampliaba Empresas de fruta Pero Es que este sector No es tan fácil Yo me estoy acordando ahora No sé He leído por ahí Algo de Tierra de Almería No sé Algo he leído Esta semana Yo recuerdo Cuando llegó Llegaron los catalanes Aquí Y dijeron Bueno Esto está todo arreglado Con 5.000 metros Las casas Y por tal Y esto en 4 días Esto es La bomba Y salieron al final Como se Al final Después de 7-8 años ¿No? 8-10 años No, más largo 10 años por ahí Pasaron de unas manos A otras Durante ese tiempo Creo Que no estaba mal planteado En su principio No estaba mal planteado Pero Quizás fue un proyecto Un poco adelantado A la época Ten en cuenta Que Ese proyecto Además Que precisamente En estos últimos días Yo estoy tocando ese tema Porque queremos hacer Un especial De cara a Navidad Estamos hablando De que Ha elegido Entonces El ayuntamiento En Dalías Ayuntamiento de Dalías Estamos diciendo Que el proyecto Llegó en el año 79 Hay muchas anécdotas Sobre cómo llegó Porque ese proyecto Llegó a la zona De elegido Vamos Una potra Con un demonio ¿No? Para decir Que fue un Sí Pero por eso digo Que este sector Se ve que no es tan fácil De gestionar Cuando Hay muchísima gente Que ve Que hay unas ventajas Grandes aquí Y luego Cuando se encuentran Con la realidad La realidad Es muy complicada Sí La verdad es que Hombre Todos los sectores Tienen sus complicaciones ¿No? Pero este tiene Sus peculiaridades especiales Yo siempre lo he dicho Es uno de los poquitos Sectores A nivel global A nivel global Me refiero a la agricultura De la costa Almería Granada Y Málaga Es uno de los poquitos Sectores A nivel global Donde Las empresas Que aquí denominamos Comercializadoras Tienen que hacer Esfuerzos Para captar A clientes Y para captar A proveedores Porque en cualquier Otro sector industrial Pues dices Vale Bueno ahora con el tema De los microchifes De los que tenemos ¿No? Pero en cualquier Otro sector industrial Si no hubiese pasado Esta la pandemia Pues bueno Levanto el teléfono Me suministran Diez proveedores Microchip Por el que más me interesa Calidad, precio O servicio Lo que sea Le compro Pero aquí no Aquí tienes que mojarte Y pagarle al agricultor Para que O sea el proveedor Para que te traiga Producto Porque si no No puedes producir Entonces uno De este sector De esta zona Es bastante complicado Para el que viene de fuera Hay que decir Que En relación a lo que está diciendo Gabriel Tierra de Almería Bueno que Fue un fracaso Empresarial En su día Pero Tengo la impresión Que realmente Luego a posteriori Supuso La expansión De la agricultura De Almería Es decir Luego todos los pequeños Productores locales Adquirieron fincas Aquí en Tierra de Almería Y fue cuando ya empezó No porque se vivieron Los mejores años Que hemos tenido Por lo menos yo Particularmente Yo los años De los años 90 Fue cuando yo crecí Como agricultor Pero los compradores De esas fincas De esas parcelas De Tierra de Almería Fueron productores locales Poquitos vinieron de fuera Y ahí Ahí fueron adquiriendo fincas Los agricultores Pequeños Un poquito más grandes Ahí se hicieron Se Digamos De hacer de un solar Que se quedó A haberse cubriado De plástico Perfectamente Pasaron 4 o 5 años Y todas las naves Que estaban construidas Volve a ponerlas en marcha Exactamente Es decir Con un avance De servicios Que había en esa época Con agua a presión En la puerta Del invernadero Urbanizado Las calles Todo cuadrícula Es decir Un avance Bueno y había más proyectos Que se quedaron Ahí en el tintero Había hasta un aeropuerto Se dijo En su día Había un proyecto Había un área comercial De 50 hectáreas Donde se pretendía Que estuvieran todas las empresas Para que Unificación De la oferta O sea El proyecto era bueno Lo que pasa es que Evidentemente Yo creo que fue muy adelantado Al tiempo Y se estrelló Hablando en plata ¿No? Quisieron sacarlo Con empresas de la zona Y ahí es donde Donde fracasaron Quisieron que Las subastas Se descentralizaran Todas ahí Quisieron que Y ahí es donde Y todo el mundo Quería hacer el cabeza El ratón Antes que con la limón Sí señor Es que Acaba de dar Sí pero Sorprende Con el caso Del fondo Que hemos hablado antes Sorprende Que cuando la agricultura Estaba Explosionando A mejor ¿Eh? Curiosamente Ellos Se estrellaron O sea Es lo que sorprende Es lo que sorprende Porque Ellos no venían A su intención No era Comercializar Ni nada Si no era Pegar un pelotazo Era llegar A estos terrenos Urbanizarlos Venderlos Para Naves comerciales Pazares Invernaderos Y hasta luego Lucas Y ese era su plan No era No era otro Pero bueno Y lo que se demuestra Es que Seguimos aquí Los que seguimos Y seguimos Y seguimos muy mal Yo es que veo Cómo vemos el futuro Gabriel Yo lo veo Mal no O sea Ahora por ejemplo Hay un Unas movil Vamos a ver ahora Porque después de que ya estamos Con la soga al cuello Ahora Ahora hay unas movilizaciones En toda España Ahí está hablando Los ministros De agricultura En fin Nada de nada O sea Eso Yo no tengo ninguna confianza Ninguna Yo no sé la mesa Yo Y lo peor que hay Es que yo El otro día Lo comentábamos En el café Yo llevo Dos años Que ya no me gusta Ser agricultor O sea Yo soy un agricultor Convencido Un agricultor Que Desde que tenía 14 años Mi padre Me echó la maquinilla A la espalda Para su fatal He sido un agricultor De verdad De convencido He hecho Todas las Reconversiones Todo Y yo ahora llevo Dos años Que estoy O sea Y Lo digo de verdad Lo digo de verdad Porque Digamos que a lo mejor Puedo Puedo capear El temporal Pero es que No tengo ánimo Para capear el temporal José Miguel Quítate los auriculares Te voy a decir una cosa Que no te sientes mal Tú ya tienes edad De disfrutar Y dejar de empujar Me la has quitado De la boca Por eso llevas ya Dos años Y no te gusta Ser agricultor Yo decís que a usted Tienes que tomar un descanso Mira yo de donde vengo Me he tirado De semana Sí, sí Ya veo No, yo también me voy siempre Yo me voy En febrero Por ahí marzo Siempre me pierdo Tres o cuatro días Me voy siempre Bueno, a Canarias Que es una zona Que me encanta Una isla que me encanta Voy saltando De isla en isla Y ya me las Ahora me quedaba Allá la palma Ya no sé si yo no ir Porque la verdad Es que es una pena Lo que pasa allí Pero siempre me voy En invierno Dos o tres días Luego en verano También hago algún viaje Pero ahora llevo dos años Que no hago en verano Pero que yo viajo Y me gusta Pero Tienes que viajar más Si es verdad Que Que uno disfruta Uno tiene su fin Que tiene su historia Y uno Si va la cosa bien Pero ya es que ahora Primero Primero Que también tenemos que decirlo Antonio aquí Digamos que Un agricultor hoy día Tiene que ser un gestor O sea Un agricultor hoy día Para llevarlo Todo lo que tiene que llevar De papeles Y de administración Necesita Que Yo me lo veo lamentable Lo que tenemos que llevar O sea Bueno Y no dedicar Y tienes que dedicarte ya A ser agricultor Y a ser gestor O sea Y eso Yo no lo llevo bien Paco Tú estabas el día Que estuvo aquí Juan Sánchez De Hortocampo ¿Tú estabas ese día? Sí, sí ¿Te acuerdas lo que contó? No, no, no estaba ese día Ah, tú no estabas No, vale Pues habló de El reto y tal Bueno Vamos a ver Vamos a ver por dónde salen Las cosas Porque bueno Ya hablaremos Eso de gestores Que hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Cuando Ah, como lo suelto yo Y que quede bien Cuando Digamos que amplía en factura Hay que tener mucho cuidado Con esas cosas Porque Ahí se cotejan datos Mira, yo creo que eso va a tener Sus cosas buenas Y sus cosas buenas No es como el caso del DAS Que al final Ha sido tomado Si al final Lo que se intenta Es cruzar datos Yo pienso que Nos va a ayudar A tener el cuaderno De campo al día Llevar un cuaderno de campo Digamos ahora Es complicado Ahora que tú salgas del almacén Directamente eso va a tu cuaderno Pero va a tener más verdesca ganas Yo qué sé Ya no vamos a hablar de factura ni nada Si no Pues tú sabemos como O sea, tú Te sacas un producto nuevo Alta Cor La dosis de la botella No sé 10 gramos por 100 litros Pues tú ya tienes 3 años Ya El que no lo echa 15 Lo echa 20 Por muy bien que tú lo hagas Todo A ti no te cuadran Tus tratamientos Porque la dosis que has echado No es la que tendrías que haber echado Entonces Eso sí Eso se cruzaron datos Eso es un Un calentamiento de cabeza Que al final ¿A qué te lleva? Pues a engañar Ya estamos con las Doblas contabilidades Como yo digo Una carpeta aquí Para cuando me pregunten Y otra para lo que yo hago Pero es que el agricultor Se tiene que dedicar A lo que tiene que A producir bien Sano Y mucho Y mucho Y no dedicarse A todo lo que se ha creado En torno a nuestras Cosas Cosas a probar Cosas a probar Por todos Porque la verdad es que Hay todos los sindicatos Esos son acuerdos De entre todos Se no ha creado Se no ha entrado Además Que es que eres ya casi un Casi un delincuente En tu finca Así es Sí O sea Es que en tu finca Eso es buscarle 5 pies al gato Porque al final Eres un delincuente Que te analicen Lo que quieran Que vengan a tu finca Que analicen hojas Que analicen frutos Que analicen suelo Que analicen lo que quieran Además por sorpresa Como si fuera ecológico Inconvencional Voy ahí Y te voy a analizar Que analicen lo que les dé la gana Que lleven un cuaderno de campo Está bien llevado Un cuaderno de campo Pero esta burocracia ahí Es lo que dice Paco Que nosotros tenemos 20 años Y que es que no es fácil Y el que está en una cooperativa Pues al final la cooperativa Que debería de tener 5 técnicos Visitando agricultores Asesorándole en calidad En cuando cortas Cuando no cortas Más rojo Más verde Más tal Los tienes ahí En vez de 5 Tienes 15 Rellenando carpetas Es que exactamente Antonio Es una burocracia persecutoria Que lo que te va buscando Es que tengas un error Administrativo Para vender No ya que haga un acto delictivo Sino que tenga un error Administrativo Eso que ha dicho Fran Es totalmente Eso de los Esos técnicos que están En las empresas Que tienen que estar Mirando la finca De los agricultores Que si tiene mosca De la fruta Que si tiene de esto ¿Cómo se corrige? ¿Esto cómo se corrige? Las previsiones Se tiran Se tiran La mitad del tiempo Rellenando papeles Papeles inútiles Papeles inútiles Esas son las normas De calidad Que se hay establecidas Con el tema De Global Gas Por ejemplo Que estamos hablando Pero Si los técnicos Están perdiendo el tiempo Rellenando papeles Es porque no tiene Una aplicación informática Que se lo haga Porque hoy en día A mí me parece Una barbaridad Que pase eso Pero está pasando Bueno Pues entonces Culpa De los responsables De las empresas Que permiten Que se tire el dinero De esa manera Señores Estamos en los últimos minutos Y Paco ha dicho antes Una cosa Del tema De las movilizaciones De que ya está Un poco desencantado Y tal Y la pregunta La pregunta es Bueno Pues la verdad Evidentemente El sector primario Tanto la agricultura Ganadería Pesca y tal Bueno de hecho Esta semana El martes por la mañana Los pescadores En el puerto de Almería Bloquearon la puerta Y tal Han tenido Esta mañana Han tenido menú Vale Se ve como Otras zonas De España Hacen protestas Hacen sus huelgas Y los productores Acuden En Almería Me da la impresión Que nada de nada Bueno Almería Llevamos Siempre Bueno Lo hemos dicho Aquí yo aquí soy Una afiliada A una organización Como todos sabéis Llevamos ya 15 años Más o menos Que Pues que Hubo unos problemas Ahí Que se perdió la calle No se ha recuperado Todavía En otros sitios Si se ha recuperado Bueno Se tendrá que trabajar Para que Para que Todos vayamos a una De todas formas Yo tampoco le pido Mucho a Antonio A las organizaciones agraria A los colectivos Yo me pido Pido que Me dejen Ir a la huelga Y negocien Cosas buenas Para mí Tampoco Es cierto Que habrá que recuperar A la gente Es cierto Que habrá que recuperarla Pero Que yo Que estén negociando Que se estén Pero que negocien Cosas Que luego sean Buenas para nosotros Y mejores Nuestra situación Que me da la impresión De que no se está Consiguiendo Pero de que vale Hacer una movilización Todos los años En el mes de octubre Aprovechando Que los precios Están bajos Eso lo sabe Estar tanto Se están haciendo En noviembre Últimamente se están Haciendo en noviembre Noviembre Pero bueno Bueno Si La semana antes De que vayan a subir Claro De que sirve eso Hay que trabajar Mi opinión ¿Qué se gana Con ir a una manifestación? Gabriel ¿Cuál sería el trabajo Realizar? Si no es que se gana Es que al menos Al menos chille uno Que sabe que no consigue nada Pero es como un niño Que sabe que no lo va a dejar salir Pero va a ser hincha a llorar Esto es lo mismo Por lo menos Que patalee uno Vale ¿Y de qué te va a dar patalee? De nada Si lo tenemos Por eso cada vez va menos gente Claro Claro Que la gente no es Le echamos la culpa a los sindicatos Que la culpa De que la gente No vaya a la manifestación Es que no se consigue nada Ellos las convocan Explican lo que piden Pero la gente dice ¿A qué vamos a ir a Almería? Si no conseguimos nada Si sabemos que lo que están pidiendo No nos van a dar nada Y luego también Y ya para colmo Ya es que no salimos ni en la tele Porque antes de hacer una manifestación Por lo menos en Canal Sur salía Pero si ahora Si eso solo sale En los medios de comunicación de Almería ¿De qué te vale eso? De nada Por lo que estoy comentando ¿De qué vale? Entonces ¿Cuál sería el trabajo? Hombre Yo no estoy en una organización Pero Habrá que ver Por ejemplo El otro día cuando dijo Estuvo aquí en esta emisora Andrés Góngora Diciendo Que en Europa Se habían reducido Las tasas de Plagicidas Para 2030 A la mitad No sé No sé cuánto Bueno Pues tu trabajo Debería haber sido Que no se consiguiera ¿De qué vale Venir a quejarte aquí Un micrófono Una radio De que nos van a poner eso Ahora la pregunta es ¿Hasta qué punto? Es como yo digo ¿De qué vale? ¿De qué ha valido? ¿O de qué vale? Que venga a quejarte aquí? Yo es que Tú ya me conoces Antonio Y yo es que siempre discrepo Tenemos varios En el equipo Que discrepo ¿De qué ha valido Quejarse De que Marruecos Utiliza pesticidas Ilegales Que echa muchos pesticidas No sé qué No sé cuánto ¿Sabéis de qué ha valido? Para que lo hagan bien Sí ¿Verdad? Hay producción Que no viene controlada Y otra que sí viene controlada Entonces El que nos quejemos Ha hecho Que lo hagan bien Si nosotros no interesa Que lo siguen haciendo mal Porque las cadenas de supermercados Saben que lo hacemos bien nosotros Es lo mismo que cuando se fueron a Israel Es que no sabemos Lo que tenemos que hacer Y llevamos Treinta años Quejándonos Veinte años Quejándonos Que Marruecos Tiene residuos Déjalo No te metas con eso Que se estrellen Que no pueden ir A ninguna cadena Que vayan a los mercados A morir Y están cogiendo mercado En la distribución Es que no sabemos Dónde tenemos que poner el huevo Falta de liderazgo en el sector ¿Se llama eso? No Liderazgo no Cuando digo liderazgo Un líder Falta de punto A donde queremos Pero eso también Tiene que haber Alguien Líderes hay Líderes hay Ahora Que tengan La mirilla De la escopeta Torcía En fin La mirilla De la escopeta Yo siempre Tengo que dar Antonio Señores Vámonos A publicidad Y volvemos Nada En dos minutos Tengo que dar Gracias por ver el video. 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 No de la temporada, pero sí del 2021. A ver si cuando volvamos ya después de pasado la festividad de Rayet, bueno, pues la cosa... ¿A qué quieres que te pida un deseo, por ejemplo? Yo lo suelo pedir, pero te lo puedo pedir aquí en Boalte, ¿eh? Pídelo bien. Por ejemplo, que nos lleve a Holanda un viajico, a la alegría de AgroRadio, que veamos... Yo estoy allí ya, ¿sabes? Pero que es interesante ver, ¿no, Gabriel? Vamos a ver. Tenéis que disponer de tiempo, porque yo ya que os llevo... No, 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 tú tranquilo, que sacamos tiempo, ¿no, Fran? Sacamos tiempo. Hasta un mes, hasta un mes. Ah, vale, pues posiblemente no haga falta, porque mira, os voy a comprar cinco mochilicas y nos ponemos haciendo un texto... Una vespa, una vespa. Y hasta Holanda llegamos seguro. Hablando de la vespa, que este verano ha sido muy lleno de anécdotas de historia. Cuando bajé de la montaña, pues estuvimos allí descansando un tiempo hasta que recuperamos fuerza, pues para hacer turismillo allí por los pueblos. Y hablando con una criatura turica, ¿de dónde soy y tal? Pues somos de Almería, claro. Es decir, en Cataluña, decís que de Almería es como que has venido de la otra punta del mundo, ¿no? Y decís, ah, nosotras... Porque es que era un pueblo un poco hit y tal, ¿no? Dice, es que yo tengo una amiga tal que en los años 60 se vinieron desde Cataluña hasta Cádiz en Vespa. Yo tengo un amigo que se recorre Europa en una vespa. En Holanda es lo mismo, hace 20 años. Pero en varios... ¿No se pararía de un montón de sitios? Claro, claro, sin prisa. Vamos a pasar años. Y además es que el consumo que tiene la vespa no tiene ningún gran depósito. Pues imagínate dos criaturicas en la vespa con un atillo. Se pararon... Fíjate, se acordaba de la gasolinera que había en el centro del ejido, que era cuando estaban hace más 340. O sea, para ver cosas, oye, estás por ahí viendo cosas. Yo te digo, a mí cuando estas mujeres... ¡Madre mía, hombre! Nosotros pasamos... Que llegaron hasta Cádiz las bichas. Y luego, desde Cádiz, otra vez para arriba con la vespa. De viaje novio se fue. En Vespa se fue mi padre. ¿Qué dices? Mis padres se fueron de viaje novio. En la vespa dimitió que habría que para descansar. Pero no irían muy lejos. Ellos irían más cerca. Más cerca, más cerca. A Cádiz no llegaron. Bueno, señores, vamos a poner el punto final. Ya sí, la semana que viene, el equipo de Bajo Plástico al completo para despedir este año. Que bueno, que ha habido de todo. Había hasta COVID. Hemos estado fuertes con el COVID. Bueno, pues... Y se está rebotando. COVID, cuidado que... Cuidado, cuidado que veremos las navidades como las pasamos todavía. Hombre, yo creo que esta semana... Y no porque hayan hecho nada fuera de lo que hace todo el mundo. Es decir, esos 68 contagios de los sanitarios del hospital de Málaga... Eso le puede pasar al más pintado, ¿eh? Antonio, si vas a ver la televisión para ver cómo va la gente por la calle. Que eso va un río de gente por todos sitios. Paco, que yo no tengo que ir a la televisión, que lo ves... Bueno, pero aquí a lo mejor no. Pero si tú ves todo es... Yo estoy esperando que me pueda poner la tercera dosis. Y yo. Ah, sí, estamos todos. Yo creo que es por donde... El único sitio por donde le vemos una mejilla de luz a esto. A ver si se encuentra algún medicamento para que esto pase a hacer una enfermedad normal. Porque los tiros irán por ahí. Por algún tipo de medicamento que no sea una vacuna preventiva. Sino que esté... Y bueno... Pero es que, Gabriel, contra un virus no hay medicina. Es tu organismo quien tiene que defenderse de ese ataque, ¿no? Sí. Yo estoy tomando ahora complejo vitamínico lo que no ha tomado hondria chico. Para tener el sistema inmune fuerte. Ya no va a crecer, Antonio. No, 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 no. Eso aquí, como dice aquí el compañero, dice, está a punto de dar el tirón. Lo que pasa es que los que somos más ignorantes en el tema este de la medicina, ahora cuando dicen, ahora ha salido otra cepa, peor que la otra. O sea, ya cuando te crees que ya está, está ya que te va a salir del tema, te viene otra y luego cuando pase esta, pues vendrá otra. Parece que es mejor que la otra. Eso es como el espote, Paco. Desde cuando está. Eso no se acaba. Y sacan variedades resistentes. Pues eso muta, ¿no? Pues ahí va. Ahí va, ahí va. A mí lo que me llama la atención es Europa con el tema de esos negacionistas y tal. Madre mía, eso sí que la lian fuerte. Bueno, eso siempre pasa igual. Los más, digamos, los más prepotentes, los que más se creen que son los primeros del mundo, pues luego al final se pegan el estacazo más grande, eso está claro. Y es que es lamentable, por ejemplo, que Alemania que vaya por el 70% de la vacunación. Cuando tiene que irla por Alemania, ya va. Ya va. Pues sí. Bueno, pues nada, que no pasa nada. Esa vacuna para tercer mundo, que seguro que le hace falta y se la ponen encantado. Y eso, pues eso otra también. Y se la ponen encantado. Ese desequilibrio que hay entre el primer mundo y el tercer mundo es otra cosa por la cual nunca se llegará. Es complicado. El tema es que el efecto dura menos de seis meses. Porque yo tengo una amiga que trabaja en el tema de Vitas y se han hecho las pruebas todos los que se habían vacunado anteriormente con la segunda dosis y ya no ha quedado antiguar por ninguno. Hay que meter más dosis. Bueno, señores. Mi hija que es enfermera ya se ha puesto la tercera. Se la puso de tiempo. Porque ellos tienen más riesgo incorrecto. Señores, vamos a poner el punto final, emplazándoles a una nueva edición. Pero antes vamos a despedirnos. Gabriel Barranco, que muchas gracias por estar aquí. Y en fin, menos más, que ha vuelto de esas vacaciones. Pues sí, sí, he venido con las pilas ponía. Miedo da esta. Miedo da tú, con las pilas ponía. Gabriel, que bueno, pues la semana que viene, si está operativo, estamos aquí. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. José Miguel Serrano. Pues nada, hasta el martes que viene. Hasta el jueves que viene, perdón. No, no, no. Tú y yo no tenemos que ver antes. Tenemos que hacer un trabajo. Ya me apunto a lo que haga falta. Pues nada, Fran Arco, que muchas gracias y nos vemos la semana que viene, ¿no? A vosotros. Paco. Nada, pues algo de positivismo tenemos que tener también para esta fiesta. A ver si está la cosa complicada, pero bueno, saldremos seguro, saldremos. Seguro que sí. Así que un placer y hasta hoy. Hasta la semana que viene. Si no hay causa de fuerza mayor. Bueno, lo he dicho, más bajo práctico la semana que viene aquí en la sintonía de AgroRadio y, cómo no, también en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.